Música Me presenta la formanza de nuestro pueblo de Boyacense A continuación nos invitamos a que pase la golosa Vemos una golosa brincando en cada uno de los juegos que dice Siete Maravillas Y que al pasar podamos mirar las fotografías de nuestro bello pie de Montellanegro Luego de esto tomamos una manzana y finalmente vamos a nombrar el pacto A recitar el pacto del pie de Montellanegro Y lo firmamos con la huella del dedo íngrese Que la vamos a ubicar en una de nuestras partes de nuestro departamento Vuelvete, devuélvete Maltando, mandando Las niñas, ¿quién se anima? ¿Quién quiere saltar? Listo, dale tú Hay que saltar del pie de Montellanegro Tiene muchas montañas Eso, muy bien, vamos, vamos Muy bien, muy bien Reclame una manzana ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Sigan, sigan Muy bien Muy bien, muy bien Reclamen su manzana, por favor Un saludo ¿Quién se anima? Un saludo Por eso es que me hiciste montar una toalla ¿Quién se anima? No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias. 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 Con el papá y con la mamá, con nuestros hermanitos. ¿Viste? Cuando nosotros jugamos aprendemos a socializar con los demás niños. Y eso es muy bonito porque nos enseña el amor y el afecto. ¿Vamos a jugar? ¡Sí! Ahora, niños, ¿ustedes saben por qué me ven vestida así? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¡Ay, qué bonita! ¿Por qué qué? ¡Se ve bonita! ¡Se ve bonita, verdad! Porque resulta que dentro del derecho que tenemos acá en la categoría de desarrollo, que es educación y juego, también tenemos el derecho a compartir y dar nuestra cultura y nuestra identidad. ¿Y nosotros qué cultura tenemos? La cultura del boyacense. La cultura del boyacense es una cultura muy linda, nuestra música es muy hermosa y no debemos dejarnos invadir por otras culturas. Entonces, tenemos que tener arraigo a la cultura donde hemos nacido y querer nuestro municipio, nuestro departamento. O sea, que compartir nuestra cultura, amarla y también permitir otras culturas y respetarlas, ¿cierto? ¡Ok! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué música se baila acá? La Carranga, ¿saben cuál es la Carranga? ¿Sí se ven? A ver, a ver, bailámosla. A ver, ¿quién la baila? La china que yo tenía se me fue de la capital. ¡No, pero vamos a jugar! La china que me tenía se me fue de la capital. La china se me perdió. ¡Esa es la música de nosotros! La constantly playa que nos wtedy se me fue de la capital. ¡Nada, la capital! ¡No, pero no tengo la miedo a laagar! ¡No, pero no no tengo la vida! ¡Yardí me hace! ¡Nada, díaz! ¡Y nos venimos a jugar! ¡Señor Bus! ¿Por qué no se vio hacia allá? ¿Es que quería que ir para allá? ¡No! ¡No se puede! ¿Por qué? Porque las flechas dicen otras cosas. ¡Ah, bueno, señor Bus! Esta flecha dice que es para dónde. ¿Para dónde se las ha hecho hecho? ¿Y esa que está allá para dónde? ¡Para allá! ¡Ah, o sea, que para dónde es? ¡Para allá! ¡Ah! ¡Y es, señor Bus! ¿Y ves? Yo creo que tienes que estudiar el tema de las flechas. ¡Y los niños se acordaran! ¡Ah! ¡Bueno, vámonos, niños! ¡Mimi! ¡Mimi! ¿Cómo nos llamamos? ¡Somos solecitos y venimos a jugar! ¡Uy, espere que escuchen que aquí hay una señora ahí! ¡Hola! ¡Uy, buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Me dijeron que venía un grupo muy piloso, muy inteligente. ¡Sí! Aquí vamos a enseñarles algo muy, pero muy importante. Estamos en la categoría de protección. ¿Eso qué es, cierto? Aquí encontramos la comisaría, aquí encontramos la policía y aquí encontramos la personería. ¿Cierto? O sea, que esa gente que está ahí, que nos puede ayudar a los niños. ¡Mucho! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando ustedes necesitan algo, ustedes van a la comisaría, le dicen a sus papitas que le llevan al personero. Y aquí les vamos a enseñar algo muy importante. ¡Pase, pase, mío! ¡Pase, Laura! ¡Laura, pase! ¡Esperora, tome y pase, Laura! ¡Laura! ¡Laura! ¡Eso! ¡Listo! ¡Ahora, Laura, toma la foto! ¡Pase, pase! ¿Tres imágenes para quien tenía dos corazones en este episodio? ¡Pase, te vas a hacer un 이렇게! ¡Nos vemos en el caso! ¡Para que no te den vosotros! ¡Espera la chavilla de leuca! ¡Tres imágenes para un regalo! ¡Pero! 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 ¡Pero resulta! ¡Que primero que todo! ¡Pero tendrás! ¡Os vamos a hacer dos mil ensuales! ¡Pase, Pase, Pase! ¡No! ¡Pase, Pase! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.